Vamos a diseñar una clase. Para diseñar una clase, lo primero que hacemos como profesores es pensar en la propuesta metodológica. La propuesta metodológica va a incluir el contenido que vamos a trabajar con nuestros estudiantes, las actividades, los tiempos destinados a cada parte de nuestra clase, la organización del grupo, cómo vamos a conformar el aula, cómo vamos a usar el pizarrón, qué tipo de materiales didácticos vamos a poner en juego en esta clase que estamos imaginando. Llegamos al aula con nuestra propuesta metodológica. ¿Y con qué nos encontramos? Con un espacio, una cantidad de alumnos, un tiempo. Y es donde en este espacio concreto se empieza a poner en juego la propuesta metodológica que hemos imaginado, que hemos anticipado. Y es así donde a partir de la interacción con nuestros estudiantes se empieza a poner en acto lo que definimos construcción metodológica. Entonces, la construcción metodológica no es exactamente lo que habíamos pensado que iba a suceder, es lo que termina sucediendo, fruto de la interacción con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que define esa interacción? El conjunto de estrategias que ponemos en juego. Y que esas estrategias muchas veces son fruto de decisiones espontáneas que surgen a partir de las necesidades de la clase, a partir de una pregunta que un alumno hace, a partir de detectar que un tema es complejo y no se entiende, a partir de que son muchos más estudiantes que los que uno había contemplado en su plano original. De pronto, un tiempo, me llevó más tiempo a explicar un tema que lo que había anticipado. Y a partir de ahí voy tomando decisiones que implican estrategias. Y así es donde se juega nuestro conocimiento y nuestra formación en el oficio de enseñar. En ser capaces de pensar estrategias que hagan que esa clase sea un espacio de aprendizaje significativo. Que esa clase responda a las necesidades que nuestros estudiantes nos están manifestando. Por eso son estrategias diversas, estrategias creativas, estrategias que surgen de la inmediatez de la clase, de la espontaneidad, y que en algún sentido nos abren un camino en algunos momentos de incertidumbre. Gracias por ver el video.